En mi voz oscura y suave, en tu sien, contra viento y marea, contra viento y marea, y mis ojos encendidos en tu piel, arden como dos antorchas, arden como dos antorchas. Vámonos a bailar, este es el blues del malvado. Vámonos a bailar, dentro del bosque perdido, dentro del barco apresado. Abocado a tu pozo, tu dolor es este mundo, nada tuyo me es en vano. Borraremos lo soñado, como siempre nos amamos, como dos muertos de hambre, las rodillas en el suelo, y las manos bien atadas. Vámonos a bailar, este es el blues del malvado. Vámonos a bailar, dentro del bosque perdido, dentro del barco apresado. Soños muertes anunciadas por doquier, contra viento y marea, contra viento y marea, arden como dos antorchas, arden como dos antorchas, arden como dos antorchas. Vámonos a bailar, este es el blues del malvado. Vámonos a bailar, dentro del bosque perdido, dentro del barco apresado. A bailar, a bailar, a bailar, a bailar. Vámonos a bailar, a bailar, a bailar. 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 A bailar, a bailar, a bailar.